Estamos acá celebrando los tres años de la Plaza de la Mate. Acá están los casi 700 vendedores que durante 40 años estuvieron situados en la 6ª avenida, viviendo las inclemencias del frío, de la lluvia, de todo lo que representa estar en la calle. Hoy están acá en este centro comercial que se llama la Plaza Comercial de la Mate, donde ellos se encuentran con sus clientes en un espacio digno y es verdaderamente un ejemplo de las aspiraciones del alcalde Álvaro Arzú por construir una ciudad para vivir. Donde la dignidad del ser humano es lo que motiva, esfuerza y hace que la municipalidad reencuentre ese camino de las personas por convivir en un espacio como el que estamos viendo hoy acá. Con un espacio que da un ejemplo en esta ciudad, un ejemplo de que las cosas se pueden hacer.